Con la cabeza levantada, tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba. Obviamente, en cuestión de segundos, mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo, me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí, ya no penetraba la luz del sol. Estaba, por desgracia, en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje. ¡Quiénquiera que seas, por favor, ten piedad de mí! Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio. Realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué, ¡Sé mi guía! Llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina. Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación, llamado Purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz. Al oír este nombre, una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos, como zafiros, adornaban su mirada. La conocí de niño, a los nueve años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia.